¿Cómo ve usted la situación que atraviesan los hospitales del país frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19? ¿Qué balance viene usted de esta dinámica que viven los hospitales día a día? María Rodríguez, desde Santiago, dice Yo no me explico cómo hay precariedad en los hospitales cuando las boticas siempre están abastecidas, dice ella. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? Señores, recuerden no hacer política de ningún partido en el programa, ¿ok? Recuerden que este es un programa apartidista. Dice el lado precaria, aquí en mi zona, en el Moscoso Pueyo, no hay insumos ni nada y las enfermeras están desamparadas. ¿Eh? Bueno, Altagracia desde el carril. Dice, le habla el Capitán Vallejo desde aquí, de los hijos de Víctor. No entiendo qué es lo que están diciendo los médicos. No estamos de acuerdo que los hospitales del país están, me parece, es mejor que llame, Capitán. Capitán, mejor llame. Llame al programa, Capitán Vallejo. Fátima, el plan social nos tiene olvidado por acá, por la calle Higüey, Aguacate. En Mano Guayabo, dice ella. Vamos, con llamada, señor director. Antonio de Villavásquez, al señor presidente, que por favor haga lo posible para que den el 30% que tenemos que pagar casa y comida. Eh, ahí está, de las AFP. Tania Marte, muchas gracias. Vamos a ver a quién tenemos... ¡Buenas! Seguimos, 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 seguimos. ¡Buenas! Sí, buenas tardes, ¿estás ahí? Fede, dada de Capotillo, activo. Espérate, que tengo a Francisco Javier Durán Peralta, fiel televidente, junto a María Crismel y Díaz Vázquez. Oye, esa niñita de dos años que cumple hoy, ¿es loca con el programa al lado? ¿Cómo va a ser? ¿Igual que yo? Esa niña... Dada de felicidad, felicidad, que cumpla muchos años más. De dos añitos loca con el programa. Venga con su... Sí, Fede, mira, son precarias, porque aquí no hay insumos, aquí en el hospital ya quemo con su cuello y muchas cosas más, y tienen muchas cosas más, muchas faltas. Fede, déjame ponerte a Eduardo Reyes, que quiero opinar. Venga. Buenas tardes al país, Eduardo Reyes, Fede. Para la próxima, que Eduardo haga su diligencia al lado, la próxima vez no te lo permito, cada quien haga su diligencia. Venga, Eduardo. Mira, Fede, yo te quería decir algo, era una denuncia de un amigo mío que murió en el mercado, porque él, los médicos lo ligaron con coronavirus, y él no lo tenía. Sí. Y le dio un infarto, Fede, y la presión, se le paró, y lo mató, y él no lo tenía. Cuando llegan los papeles, que bien que él no lo tenía, que lo querían sacar, ya estaban muertos. Ay, Dios mío. A no ver, Feli, vino de por ahí, se metió a este evangélico, muchachos, con lo que vio. Sí. Porque un cuarto, Feli, que los muertos estaban, eran arrumbados, en funda, uno encima de otro, ni en camilla estaban, uno encima de otro, un cuartico lleno, que ahí nada más y había más de 500, Feli. Sí, sí, sí. Y no están en hospitales, muchachos, la gente está en que se enferman y no quieren ir al hospital por aquí, por eso mismo. Bueno, Juan de Jesús, primero habla del tema y después habla de lo tuyo, Juan de Jesús, del Mao. Bueno, primero el tema y luego entonces de lo de su particular interés. Gracias, Feli. Gracias, Eduardo. Gracias. Seguimos, 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 seguimos. Buenas. Buenas tardes, Víctor Rivas. Oh, muchachos, hágalo breve y diga su inquietud. Bueno, según, de acuerdo a lo que dice la enfermera, a confesión de parte, relevo de prueba. Sí. Creo que no hay que abundar mucho sobre eso, porque ellos están expresando el personal de salud de allí, de, básicamente, la maternidad de los mismos. Bueno, espérate, espérate, eh, 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 Andrés. Sí. Oye lo que me dice Elia, pero Elia no me dice de dónde me habla, dice, Don Feli, en estado de emergencia en los hospitales, porque aún le quedan días, destituyen a la directora del hospital de Pepillo Salcedo, Manzanillo, Jessica Batista. Ay, mira, mira, ¿y qué habrá pasado? ¿Y dónde me escribe Elia? Bueno. Donde quiera se cuece en Java. ¿Y qué pasó que quitaron a la directora del hospital? ¿Alguien que me pueda, de Manzanillo? Allá en Pepillo Salcedo, ¿por qué la quitaron? Andrés, concluyendo, venga. Sí, mire, Feli, eh, 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 perdón, voy a, eh, que me voy a salir del tema para tocarle un, un breve. Andrés. Brevemente un asunto sobre. Andrés. Eh, sobre la, sobre la, eh, los cincuenta y siete, los cincuenta y siete millones para comprar macarillas, yo quisiera que me diga el ministro de Salud, ¿qué está él haciendo? ¿Qué no es que está podado en eso? Sí. ¿Qué es de sur? ¿Qué está en eso? Como que la electricidad tiene que ver con la salud del pueblo o las macarillas y las cosas. Sí. Al mismo tiempo, ese señor, ese, 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 ese edificio ahí paga. Al alrededor de veinte millones de pesos mensuales. ¿Qué sabe lo que son? Trescientos mil dólares. Eso da vergüenza, señor, y es de los, de los impuestos suyos, míos, y de todo el que trabaja. Sí. Honestamente, yo no sé qué es lo que tiene ese señor. Sí. A través de esa gente que lavan el dinero de gente así, así es que hay que hablar aquí. Así que. Sí, hermano, oiga, y a cualquiera, porque aquí cualquier cosa es cualquier cosa, porque aquí la gente no conceptualiza y cree que, no, eso es así, que sigue el entierro. El que viene va a robar también, no, no es eso, señor, es que es arrancándome mi impuesto cuando yo voy a comprar un saquito de arroba allí. Sí, yo estoy pagando impuestos. Gracias. Yo estoy pagando impuestos por todo. Gracias, Andrés. Valiente, valiente denuncia, me alegra, me alegra. Ángel de Sena, Ángel de Sena, porque lo primero es, tenemos que hablar luego de esto, porque hay algunas cositas que tenemos que corregir. Este, Wendy de Mano Guayabo, eh, Wendy Arias, eh, muy precaria la situación de los hospitales, dice ella. Quiero hablar sobre lo que está hablando Vitorino. ¿Quién es? ¿Quién nos habla? Sandra de la Cruz. Espérame, Sandra, que estoy leyendo a Wendy Mano Guayabo, que dice que es muy precaria la situación, eh, quiere hacer un llamado a Edesur. Hay dos personas con... Alexandra de la Cruz. Espérate, more, que estoy leyendo una denuncia. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, puedo. Eh, hay dos personas conectadas a un contador, el número de contrato tal, cuando pusieron al contador, lo conectaron a ella. Bueno, ese es un lío. La gente de Edesur, eh, vaya a la calle Santa Clara, número 36, que hay un lío ahí, muy feo, de una conexión. Dime de la Cruz, venga. Eh, yo quiero hablar sobre el hospital de Atomayor, que está en una precariedad pictorial. Y no, miren, que ni un matadero, Victorino. Ay, no me diga, no me diga. ¿Qué le pasa en ese hospital? ¿No está, no está preparado? Sí, yo tuve, perdón que lo interrumpa. Yo tuve un primo interno ahí, y me dio lástima ver ese hospital, y mi primo falleció por falta de atención, ya usted sabe. Ay, Dios. ¿Cuándo fue eso? Mira, miren, que parece un monte. ¿Cuándo fue? Eh, mi primo tiene tres meses que falleció. ¿Y qué pasó que falleció? ¿Cómo que no le prestaron atención? Él tenía problemas con los furmones. Eh, fue, déjame, estamos en octubre, en marzo, en marzo. No, no estamos en octubre, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Y a quién, y a quién tu culpa de esa muerte? Estamos en mayo. ¿A quién yo culpo? Bueno, que esos hospitales están muy, 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 pero muy, 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 miren. Muy, 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 muy. Torino, ya usted sabe. Muy, muy. Que ni un matadero le digo. Eh, está bien. Mire, un monte que hay ahí. Repite. Y la ambulancia ahí atrás, toda deshecha, desbaratada. Mándame fotos, mándame fotos, ve, tíramele fotos, calladito. Dígame. Tíramele fotos y mándamela. Tíramele fotos y mándamelas. Envíame la calladita, la foto. Ah, voy a ver si mi primo tuvo fotos, porque yo le dije a él, vamos a tirarle fotos a esto para denunciarlo, porque esta es una pecariedad muy fuerte. Pero, aunque no las tenga, tírale, tómale, ve, calladita y tómale fotos. Sí, porque lo que pasa es que yo ese día quise tirarle fotos, pero ese hospital está con cámaras en todos los lados, Torino. Ya entiendo. Está bien. Está bien, Torino. Gracias. La voy a mandar. Tiene cámaras. El vertedero de Sosua, Puerto Plata, dice Oliver. Pero Oliver, Oliver, tú vives en Puerto Plata o en Santo Domingo Oeste? Porque no entiendo. Ok. Vamos con otra. Oliver, porque aquí me dijiste la otra vez que vives en Santo Domingo Oeste. Ahora apareces en Puerto Plata. Aclárame eso ahí, ¿verdad? Como que estoy medio confundido. Eva, desde el Santo Domingo. Eva, Eva, tú nada más me mandas notas de vos, mi reina, y por desgracia, desafortunadamente, no las puedes escuchar durante el programa, las notas de vos, ni las tuyas ni las de nadie. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Angelina Pérez. Venga, su inquietud, mi querida. Tengo una denuncia. Mira, Angelina. Dígame. Mira lo que me dice un señor, Julio. Dice, el gas de cocinar está muy caro, desde los pradictos en sintonía. Subieron el gas de cocinar, sí. Bueno, a eso me voy yo a referir, a que nos subieron la tarifa eléctrica. Ah, sí. Usted sabe en cuánto. El doble. Nosotros aquí pagamos 3.400 el mes pasado. Sí. Y en este mes nos llegó el recibo de 4.600 pesos. Pero, mira, tú sabes que hay el muchacho que anota eso de la luz. Ajá. Es al ojo, él no, no, no es, no es, no tiene como, ¿cómo se llama esto? No es rigoro. Él tira el ojo, bueno, sigue, a lo que coja. Bueno, nosotros vamos a ir. A lo que coja mi voz. A reclamar, porque es un aumento de 1.300 o 1.400 pesos. Pero, me han dicho eso, ¿eh? En la nueva barquita, apartamento a 24 y a 25 todos los días rompen la cuarentena, pero más ruidos en los fines. Ay, no, ya no me den quejas de rompimiento, cuarentena. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de, por lo menos, desahogarnos. Mira, ¿de qué sector es que me hablas? Los Trinitarios. ¿Y tu nombre es? Angelina Pérez. Angelina, ¿eh, de este? ¿Eso es de sur o es de...? Este es, este es, Santo Domingo Este. Es de este. Mira, es de este, yo no sé, porque de las otras edes no tengo quejas. Pero son varios, varios los usuarios que me están reportando este incremento de la tarifa eléctrica. Vamos a ver si la gente de este revisa eso y que manden a la calle a anotar las cosas esas de los contadores, a gente con un poquito de criterio. Que sepa, ¿eh, que no todo el mundo tiene dinero para pagar de más una factura sobrevaluada, ¿eh? Vamos a ver, considérenme a la gente. Cuando regresemos, leo algunas opiniones que me han enviado por escrito. Bueno, amigos televidentes, muchísimas gracias. Gracias, los que no, los que no pidieron hacer la denuncia, ahora a las tres, recuerden que de igual manera pueden hacerla a las once de la noche. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice Kaylee de Santo Domingo? Los hospitales están muy precarios, las personas no se quieren cuidar. Si esto sigue, si va a colapsar el sistema sanitario. Desde Asua, un tocayo, bendiciones con nosotros, en sintonía. Milán, muchas gracias por estar con nosotros. Cirilo, desde Higüey, muchas gracias por la sintonía. Edi, desde Jaina, vamos a ver qué nos dice. Esos 57 millones que donaron las Edes a Salud Pública se los van a sacar al pueblo de la Costilla. Ay, 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 ay. Estoy leyendo al pueblo que también tiene derecho, por la vía escrita, a manifestarse. Vamos a ver aquí. Buenas tardes, soy maestra y full contratada. Bueno, esa maestra tiene que darme su nombre y de dónde me escribe para yo poderme hacer eco de su información. Y si quiere que se omita su nombre, pues con gusto lo omitimos. Pero tiene que identificarse. Juan Cabrera, Santo Domingo Oeste, Los Mina, siempre una situación precaria. Ya que la demanda siempre está por encima de la demanda. Muy bien, muy bien, muy bien. Es difícil, y más en estos momentos, fruto del incremento de los síntomas existentes. Muy bien, señor, por su opinión. Daniel, desde Punta Cana, necesitamos acceso a la libre desafiliación. Ese no es el tema, Daniel. Si me hubiera hablado del tema y también de la, de la, de esta opinión particular tuya. Con gusto lo digo los dos, pero respétenme mi tema primero, ¿eh? Y entonces comparto la opinión de ustedes. Doctora Leocadia, muchas gracias. Si conocen a alguien que por alguna razón necesite cirugía ortopédica y no haya podido realizarla, porque no tiene seguro de salud, o el seguro no le cura el material de osteosíntesis, placas, clavos, tornillos, que escriba a croza, arroba, sns, punto, gov, punto, do, o sea, el Servicio Nacional de Salud. Eso es Chanel Rosa que pone esa información. María, desde Dajabón, tres meses que no nos pagan en Inaipi, Dajabón, y no hemos recibido nada de nada. Inaipi en Dajabón no ha pagado, dice María. María, Martín, desde San Pedro, el hospital San Antonio Musa, es un hospital donde mueren los pacientes por falta de insumos médicos. Hace alrededor de tres meses fui al hospital y tomé algunas fotos, pero de una manera u otra, o por error, las borré. Bueno, pues vete y vuelves y vuelves al hospital y tiras esa foto. Rosa Santana, pero entonces aquí me dice que es Amelia, o Rosa o Amelia, una de las dos. Me encantó la respuesta que le dio al que llamó para su candidatura. Todo el mundo sabe que aquí nunca hay de nada en los hospitales porque mi hija es médico del Moscoso Pueyo y ella tiene que comprar sus materiales gastables y a veces hasta comprarle medicamentos a los pobres. Ay, Dios mío, qué doctora tan linda esa que ante la carencia del hospital ella pone de su dinero. ¿Qué, terminamos? Ay, Dios mío, oiga eso, terminó el programa. Y toda esta gente que me ha escrito, ¿qué hago con ellos? ¿A las once? Ah, los leo a las once. A las once. Miren, si no dejen de llamar. Miren, vamos a publicidad. Y cuando regresemos, que será a las cuatro y media, me van a ver en pantalla de nuevo a las cuatro y media. Miren, si no dejen de llamar.